Vamos a reaccionar al video que hizo César, banda Vamos a reaccionar al video que hizo el Ding Dong Song La reacción no dio reacción, banda La reacción de la reacción banda, se aventó un video, en donde ando bailando La reacción a la reacción El baile del bailón Muchas gracias por el follow, gracias por el follow, bienvenido ¿Cómo te va? Gracias por el follow Gracias por el follow, a ver qué más viene Está bien gracioso lo del wey Así es wey, nunca puedo faltar el kaku para antojar Wey wey, wey wey wey, wey wey, wey wey, wey wey, wey 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 Estoy bailando wey y bailando wey Muchas wey, banda Bailan sin sesan Este lo hizo el César wey Bailan sin sesan Vaya, parece que sí lo viste, wey Lo tenía preparado para reaccionarlo en directo Lo tenía preparado para reaccionarlo en directo, wey De hecho, que hasta el Ding Dong Sound, wey Pero Pero Que no bailes ese, wey Que no bailes ese, wey Ah, mira, iba iba así, wey Nunca puede faltar el Kakurimo antojando, wey En todos los videos siempre sale antojando, wey Que siga bailando Que siga bailando el César, wey César y lo arruina todo, wey César y lo arruina todo Que no bailes el César, wey Que chinga su madre el César, banda Que tenemos aquí, banda Andábamos viendo videos de Andábamos viendo videos, wey La vez pasada, wey No sé si se acuerdan, wey Que andábamos reaccionando a videos, wey Aquí está Todo lo que andábamos viendo Se le ha vimos la Macarena Perdón, sí lo incluí bastante Quedó mamalón, wey Quedó mamalón, de todas maneras, wey Quedó mamalón, wey Quedó mamalón, wey Me encantó, wey Está muy genial O sea, sí lo vi Pero ya iba a iniciar directo Cuando me dijiste Entonces lo dejé ahí preparado Para, pues para Amén Amén ¡Eh!